Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me puedan acompañar otra vez acá en EstoKiss. Hace mucho que han dado un tutorial, pero esta vez vengo con un tutorial que es el Archie Steam Farm. Para aquellas personas que se miraron los videos, ¿sí? De cómo obtener dinero en Steam gratis y fácil, una cosa así, que mucha gente me criticó porque dijo No, no es fácil, no, no es gratis, no sé qué. Bueno, un poco tenés que invertir, pero en realidad es gratis, o sea, a la larga es gratis porque después regalan juegos, no es que siempre tenés que invertir, o sea... Pero bueno, cuestión, mucha gente me criticó por eso, porque no es fácil, no sé qué, hiciste dos videos de 40 minutos. Perfecto, yo entiendo, entiendo que hice un video larguísimo, pero mi intención con los videos largos no es que te aburras, Mi intención con los videos largos es que entiendas lo que te estoy comentando, ¿sí? No que ponga, el video empieza en minutos 4, no porque no va a entender un choto. No pongan esos comentarios que de por sí los voy a eliminar, ya están avisados, y no pueden comentarme nunca más mi canal, de eso lo aviso también. Porque no me gusta, porque quiero que la gente se mire los videos completos, porque después así no tengo comentarios, no es que me moleste que me pongan comentarios. Pero después no tengo comentarios del tipo, ay Kevin, no entendí tal parte. Entonces yo tengo un video de 20 minutos, lo entendés perfecto, ¿entendés? Eso, ahí está la idea de los videos largos. Entonces, aclaro que este video va a ser un poco largo, quizás, no lo sé porque lo estoy grabando, así que no sé cuánto va a durar. Pero bueno, ustedes sabrán, aquellas personas que hicieron ese video que trata sobre sacar cromos de juegos que tenemos en Steam, que son juegos pijas que nadie los va a jugar. Porque hasta el propio creador sabe que nadie los va a jugar, que los compran por los cromos de mierda. O los regalan por los cromos, porque siquiera alguien los compra, o sea, los regalan en páginas, ¿sí? Este video es un complemento de esos dos videos, ¿sí? Y cuando en esos videos yo nombre la palabra idlemaster, que es un programa que ya dejó de funcionar, por eso estoy haciendo este video. Entonces, cuando ustedes escuchen en aquellos videos, que los voy a dejar igual en la descripción para que se enteren cuáles son esos dos videos, sino están como unos boludos buscándolos. Cuando yo nombre la palabra idlemaster, tienen que venirse a este video y ver el Archie Steam Farm, que es el nuevo programa para poder sacar cromos con el tema de Steam. Lo bueno de este programa, ¿qué cambia a diferencia de idlemaster? Lo bueno es que este programa se actualiza, es decir, acá está la última release que salió, que es la 3.3.0.6. El programa, que es este, se ejecuta así en msconfig, ¿sí? Perdón, msconfig no, qué pelotudo, se ejecuta en CMD, no sé qué me lo estoy diciendo. En este momento estoy idliando para que vean que funciona y que está copado el programa y que verdaderamente funciona, porque yo no voy a hacer un tutorial de un programa que no anda, ¿sí? Así que, mientras idlea de fondo para mostrarle que después me da los cromos, en este momento estoy idliando Eador Masters of the Broken World, que dice que quedan dos cromos restantes, voy a empezar a explicarles todo acerca de este programa, lo que tienen que hacer. Por ahí hay algunas cosas que me falten porque obviamente lo hice una sola vez, y puede hacer, porque no hay muchos tutoriales de esto, así que por eso lo estoy haciendo. Pero te voy a estar más o menos iniciando en el tema de los promos. Este video sirve tanto, como dije al principio, de complemento para esos dos videos, que te dejo acá en la descripción, como también para aquellas personas que ya venían idliando con idlemaster, que ya saben todo el proceso, o aquellas personas que vieron esos dos videos, hicieron el proceso y ya lo hacen normalmente, porque el proceso se hace una sola vez, no es que lo tienen, es el video de 40 minutos o dos videos de 20 minutos, que son 40 en realidad, no lo tienen que hacer siempre cada vez que quieren leer cromos, se hace una sola vez, después se usa el idlemaster y lo hace solo. Por eso decía que era fácil, no es fácil al principio, pero después es apretar dos clics y ya está, lo hace solo. Pero bueno, este video sirve tanto de complemento para esos videos, como para aquellas personas que ya venían usando el idlemaster. Idlemaster dejó de funcionar, lo que ahora cuando uno inicia el idlemaster le dice idling, como que está idleando, pero en realidad en Steam no te dice que estás jugando, por ejemplo, vamos a Steam y no te dice que estás jugando, es decir, que está en azul, como que no pasa nada. Así que conviene este programa que funciona. En este momento está idleando y está en azul. Está idleando y le voy a mostrar que idlea. Porque lo bueno es que lo malo que tenía idlemaster, o lo malo entre comillas, es que idlemaster te decía que Bimilana está jugando a, no sé, qué sé yo, cualquier juego, un choto, el que se te ocurra, no sé, este por ejemplo, el que está idleando ahora. En este momento me tendría que decir que Bimilana está jugando a Eador Masters of the Broken World. En este caso no me lo dice, porque esa es una de las características que tiene este programa, que no te buchonea que estás idleando juegos. Vos podés idlear, ojo, sirven todas las mismas cosas que el idlemaster. Por ejemplo, si idleas con BAC, lo más probable es que te caiga un BAC. Si idleas juegos con BAC, si idleas con juegos que tienen el Valve y Anti-Cheat System, cagaste porque lo más probable es que te puedan bañar la cuenta. Si no idleas esos juegos, no pasa nada. Es como idlemaster, es todo igual. Mientras estás idleando, no podés jugar. Eso es evidente, o sea, no podés jugar dos juegos al mismo tiempo. No es que yo idleo y juego, no. O idleas o jugás. Y no queda otra. Tiene la lista negra, te voy a explicar todo. Todo, todo, así que el video va a ser un poquito largo. ¿Dónde mierda estaba? Acá. Como cambiaron todo, es un kilómetro. Ve que acá dice que Bimilana ha conectado, no dice que estoy jugando. Así que es buena señal en el programa. Así que bueno, nada. Igual les voy a explicar. Bueno, este es el programa. Es sencillo. Es así, el tranqui programa. Así que bueno, esta es la página oficial de NG Hub. Salió hace 10 días la última release. Descarguen la que dice latest release. O sea, la que está en verde. Sí, porque acá tenemos la pre-release. No sabemos si funciona. Acá hay otra pre-release. Acá hay otra. Acá. Esta no. Esta es una estable. Sí. Pero las que dicen pre-release, las que están en naranja. Naranja, rojo, no sé qué mierda. Creo que es naranja. Se coló porque no veo mucho. Las que están en naranja, no. Las que están en verde. La que dice latest release. O sea, última salida, última actualización. Así que bueno, acá tienen 8 archivos para descargar. Que en realidad tienen que descargar uno. Hay una cosa que yo esto no lo sé. Peco de pelotudo, pero no lo sé. Es el tema de que está para 64 bits. Pero no sé si bajando el ASF Generic es el de 32 bits. No lo sé. No sé si funciona. Pero hoy en día tendrías que tener un sistema operativo de 64 bits. Más que nada porque se acerca al año 2030 era. No me acuerdo. Donde viene el problema del año 2030, 2020. No me acuerdo. Que básicamente te deja de funcionar todos los programas. Y tenés que cambiarte a Windows de 64 bits. Si no sabes de eso, buscálo en internet que existe. Así que te conviene tener por eso y por muchas otras cosas más. Por mucho más, por ejemplo, para poner más memoria RAM en la PC y todo. Te conviene tener ya un sistema operativo de 64 bits. ¿Está bien? Así que por eso me imagino que el programa lo hicieron más que nada para 64 bits. Porque todo el mundo tiene 64 bits. Así que acá tenés tanto para Linux, Linux ARM, Linux de 64 bits, Mac OS X de 64 bits y Windows de 64 bits. Tienes que descargar obviamente el de Windows de 64 bits. Agarran, aprietan ahí y el coso se descarga. Ahí me dice 1 porque yo ya lo tengo. Así que no lo voy a descargar como un forro. Así que una vez que se descargue en el programa, lo descomprimen. Le va a quedar una carpeta y la carpeta es esta. Con todos estos archivos que tienen 800 archivos. Y me dirán, que bien listo, ya está, ya está para usar. No, no está para usar una pija. Lo que tenés que hacer es venirte acá abajo y elegir este archivo HTML que se llama config generator. Ah, una cosa sobre las actualizaciones, antes de empezar a explicar cómo funciona el programa. Las actualizaciones son automáticas. Es decir, no es que tenés que descargar cada vez que se da una nueva actualización. Tenés que venirte acá, ir, descargar. La otra vez yo lo tenía el programa hace un montón que no lo abría. Y cuando sacaron hace 10 días la actualización, yo abrí el programa y automáticamente se te descarga desde acá. Si te descarga el programa, o sea, se te descarga la actualización. Si te actualizan los archivos y todo, y automáticamente ya inicia y ya entrega. O sea, hace todo. O sea, programa más completo que este no vas a encontrar en tu puta vida. Una cosa que yo no sabía, que cuando todo el mundo usaba iddlemaster, ya existía el archivo. El archivo ya viene de hace un montón de años atrás. Yo no lo sabía, yo pensé que era árbol nuevo. Y al parecer es más seguro que el iddlemaster. O sea, iddlemaster ya era seguro, pero este es el triple de seguro. Todo el mundo recomendándolo por 800 páginas, 800 foros. Así que es seguro, lo podés usar. Tenés que obviamente mantener las mismas cosas que dije en esos dos videos. Por eso te lo dejo acá abajo en la descripción. Porque si es la primera vez que haces el tema de los cromos, te conviene mirarte esos dos videos. Son largos, pero te recomiendo. Y vas a darme la razón después de que no vas a preguntarme un choto. Porque vas a entender todo. Hay tutoriales de 5 minutos, 6 minutos, sí hay, pero no vas a entender una pija. Y ahí está en tu poder hacer lo que vos quieras. Así que bueno, eso. Con respecto a las actualizaciones, se autoactualiza el programa, está bueno. Bien, vamos a pasar a la carpeta. Una vez que se descarga el archivo, los archivos ya no están para usarse. Sino que primero tenés que ir a ConfiGenerator. Haces doble clic y se te abre una página. No la quiero dejar de usar, gracias. Acá tenemos, dice, el generador de configuración de ACF. Es una pequeña y útil herramienta escrita en Javascript que te ayuda a crear tus archivos de configuración de ACF. Después de cargar el archivo de configuración, mueve a la carpeta ConfiG dentro del directorio principal de ACF. Para ver la documentación completa, consulta en nuestra wiki. Esperamos nuestra herramienta antes que sea útil. Bien, este es el generador de configuración de Archive Steam Firm. Tienen que irse a Bot, a ACF, no porque no tienen que descargar, no tienen que poner nada. Pero tienen que irse a Bot. Se van a Bot y automáticamente tiene que estar puesta la última versión. Que en este caso sería la 3.3.0.7. En realidad, en realidad, acá está la 3.3.0.6. Te conviene, porque acá está la 7 por el tema de la pre-release, claro, para la pre-release. Te conviene elegir la 6. O sea, sería esta, la versión de la 3.3.0.1 a la 3.3.3.0.6. Me estoy confundiendo, ya. Te he hecho un pelotudo. Sí, es esta. 3.3.0.6. Sí, 3.3.0.6. Tendrías que elegir esta. ¿Sí? De esta versión a la 6. ¿Sí? En este caso, por ahora, porque está la 6 que la estable. Está la 7, pero la 7 no es estable. Porque es la pre-release. Acá es el nombre del bot. ¿Sí? Acá vas a tener que poner el nombre del bot. ¿Sí? Vas a tener que escribir el bot. Yo en mi caso le puse bot Kevin Milana. Vos podés ponerle, no sé, Mandrafio, Gervasio o el nombre que quieras. Lo pones. Acá en Steam Logging dice nombre de usuario de tu cuenta de Steam. Acá tiene que poner tal cual tu cuenta de Steam. Si tu cuenta de Steam, que sería esto en realidad. Porque no es... A ver, si vamos a mi perfil. Yo esto lo aclaro. Acá dice que hay Milana, pero en realidad esto se cambia. ¿Sí? En realidad vos tenés que buscar este. Este nombre sería. Entonces, si vos tenés... No sé... Qué sé yo. Un nombre choto que tiene... Estoy muy Maradona últimamente, boludo. Te he hecho un pelotudo. Discúlpenme, pero hace un montón que no grabo tutoriales. No grabo video, básicamente. Hace un montón. Tienen que poner tal cual el nombre. Es decir, si tenés mayúsculas, lo pones con mayúsculas. Si tenés minúsculas, lo tenés que poner con minúsculas. Es simple y sencillo. ¿Sí? Así que tenés que respetar eso. Porque si no, le vas a hacer el bot a otra cuenta. Y va a ir con otra cuenta. ¿Sí? Ah, aclarando el tema de los bots. Que para que me estoy perdiendo acá. Aclarando el tema de los bots, podés crear un montón de bots. Pero yo no voy a hacer el tutorial de cómo hacer bots para 775 cuentas de Steam. Querés hacerte... Vos tenés dos cuentas. A ver, el promedio es una cuenta. Pero hay gente que se hace dos cuentas por el tema del Counter y otros juegos. Si vos querés idlear en dos cuentas. Antes, con idle master, vos tenés que tener, por ejemplo, una netbook, una PC. Entonces, en tu PC principal idleabas tu cuenta principal. Y en la netbook idleabas tu segunda cuenta. En este caso, podés idlear con el mismo programa en la misma PC. Si no me equivoco. Si no me falla la memoria, creo que es así. En la misma PC podés idlear 3, 4, 5. Creo que es infinita las cuentas que podés idlear. Pero bueno. Yo no estoy haciendo apologías que se hagan 800 cuentas. Y empiecen a hacer cromo. Y pa, pa, tira cromo. Porque no conviene. La verdad, no conviene. Es una poronga. Pero bueno. Cada uno lo que quiera. Yo les digo que se puede hacer con muchas cuentas. Se puede hacer multicuentas. Multibots. Y podés idlear varias cuentas. Yo no voy a hacer ese tutorial. Porque esto va enfocado a aquellas personas que tienen una sola cuenta principal. Que es la que van a idlear. Con la que van a juntar guita. ¿Ok? Así que, tengan en cuenta eso. Bueno. Siguiendo con esto. Bueno. Acá estoy en blogging. Tienes que poner el nombre de usuario de tu cuenta. Te haría bueno que pudieras poner la URL. Porque por ahí te confundís en una letra y le das. Y lo empiezas a aislear a otro chabón. Esa es la cagada. Pero bueno. Salvo que no sepas. La contraseña. Salvo que sepas la contraseña del otro chabón. Bueno. Acá. Tenés que poner tu nombre. Y acá poner la contraseña. ¿Sí? Esto lo pones en enable. ¿Sí? Esto lo activas. Lo pones en un tilde. Y descargas. Acá. Esto ya se terminó. Esto es sencillo de configurar. Nombre del bot. Nombre de tu cuenta de Steam. Tu password. Enable. Descargar. Listo. Se te descargan. No me acuerdo cuántos archivos son. No me acuerdo cuántos archivos son. Pero bueno. Se te descargan. Creo que tres archivos. Puede ser. No sé. Y te venís a la carpeta config. ¿Sí? Te venís a la carpeta config. Y acá tengo los bots. ¿Sí? Tengo el bot que Emilana. Hazón. O Jason. O sí. Json. El bot que Emilana.db. Y el bot que Emilana.db. ¿Sí? Bot que Emilana.db. Porque es el nombre que yo le puse a mi bot. Le podés poner el nombre que quede. Pito duro. Y te va a aparecer. Pito duro. Json. No sé. Poner el nombre que quiera. Entonces. No me acuerdo si eran estos dos archivos. O sea. Si era este archivo nomás. O no me acuerdo cuál es el que te descarga. Pero bueno. Cuestión. Que los que te descarguen. ¿Sí? Los archivos que te descarguen. Los pasas todos. Sea 1, 2, 3, 50. Los pasas a la carpeta config. ¿Sí? Y tenés que configurar la cuenta. Tenés que configurar el Json. Si tenés el notepad plus plus. Lo podés usar. Yo voy a usar el bloc de notas. Porque es lo que viene con la PC. ¿No? Así que le damos clic derecho a abrir con. Y bloc de notas. Entonces. Lo abrí con bloc de notas. En este momento. Van a estar blureados hasta esta parte. ¿Por qué? ¿Qué bien está blureado hasta esta parte? Porque acá está mi cuenta. El nombre de mi cuenta. Y está mi contraseña. ¿Sí? Es muy trucho esto. Esto lo podés abrir y lo ve cualquiera. Pero bueno. Lo que tenés que hacer. Y te lo voy a dejar en la descripción. Tenés que agregarle después. Porque va a venir así. O sea, va a venir Steam Lodging. El nombre. Steam Password. La contraseña. ¿Sí? Todo por comillas y demás. Entonces. Viene la coma. El espacio. Y viene esto. Viene enable true. Enable true. Lo que tenés que hacer es. Estirar esto. O sea, moverlo para allá. Y poner en el medio. Online status 0. ¿Sí? Tenés que ponerlo con las comillas. Tal cual. Por eso te lo voy a dejar en la descripción. Sí. Te voy a dejar un apartadito. Ahí en la primera línea. En la descripción te voy a poner. Esto es lo que tenés que poner. En el. En el nombre del bot. Por ejemplo. Y vas a poner. El online status 0. ¿Sí? Lo tenés que poner. Es bastante vital esa parte. Así que tenés que poner. Online status 0. Tal cual como está. Con las comillas. Con el espacio. Después la coma un espacio. Tal cual. ¿Sí? Lo vas a tener que poner. Tal cual. ¿Sí? Acá después de los dos puntos. Un espacio. Tal cual. Lo vas a tener que poner. Igual, igual. ¿Sí? Porque si no, no funciona. Y archivo. Guardar. Y se guarda. Y ya está. Listo. Hasta ahí. Todo bien. Una vez que abras el programa. Que abras esto. Obviamente te va a hablar así. O sea. Se va a ver todo letras blancas. Te va a petar un huevo. Te va a decir que tenés. En mi caso. Tengo un total de 41 juegos. Puedes liar 147 cromos restantes por recolectar. Y te dice más o menos estimados los días. Te dice 3 días, 7 horas, 30 minutos. Más o menos. Y acá me dice que esta. Me faltan 2 cromos. ¿Sí? Más grande que esto no se puede abrir. O sea. Esto es lo más grande que se puede abrir. O sea. Esto. Y ya está. O sea. Igual. Se corta acá. No lo podés estirarlo ni nada. O sea. Está así el programa. Pero bueno. No sé. ¿Qué sé yo? Se abre así. En esta ventana. Pero lo importante que funciona. No tiene interfaz gráfica. Entonces sí. Interfaz gráfica. Lo dije bien. Pero bueno. Nada. Este es el programa. Cuando lo abra por primera vez. Acá hay una parte muy importante. Que dice. Iniciando sesión en. E-Steam User Auth. Auth es autenticación. Sí. Te va a pedir. Si es que tenés activada. Que te recomiendo que sí. La autenticación de Steam. Te va a pedir que entres a la aplicación de Steam. Como cuando entras. Desde otra página. Cuando entras al propio Steam de navegador. Que te pide. Me teme el código de Steam. De esos que son 4 o 5 letras. Combinado con número. Y eso. Bueno. Lo vas a tener que escribir. En el programa. Lo escribís en el programa. Automáticamente. Verifica que coincide. El código que te dieron en el teléfono. Con el código que pusiste acá en la PC. Y automáticamente. Inicia sesión. Y ya empieza a idliar. Kevin. Tengo varios juegos con. Back. Ya expliqué. En los videos que tenés acá abajo en la descripción. Como ver cuáles son los juegos que tienen back. Pero te voy a explicar cómo es la lista negra. ¿Sí? Para poner esos juegos que no querés. Que se idlien. Ya sean porque tienen back. O porque. No sé. Porque. Lo vas a jugar más adelante. Entonces. No lo quiero idliar. Quiero jugarlo por mí mismo. Y sacar los cromos por mí mismo. Entonces. Nada. Eso. Así que. Te voy a enseñar cómo es la lista negra. Vas a volver otra vez a la carpeta. O sea. Toda la gracia está en la carpeta config. Vas de vuelta a la carpeta config. Abrís el. ASF.JSON. También. Clic derecho. Abrir con. Blog de notas. Es un quilombo. Yo lo tengo así ordenado. Porque tengo el formato. Con ajuste de línea. Si vos no lo tenés como formato ajuste de línea. Te conviene tenerlo como formato ajuste de línea. Para que. Te quede más o menos igual. Y puedas tener el coso. Es largo el tema este. Acá se llama blacklist. ¿Sí? Porque esto en inglés significa lista negra. Y acá. Entre corchete. Y corchete. Vas a tener que poner. Y entre comas también. Vas a tener que poner. La id. De los juegos. ¿Sí? Otra manera. También fácil. De no ir. A este amdb. Y todo. Que ya te digo. Está en la descripción. Los dos videos. Tenés que verlo. Para intentar saber. Cuáles son los juegos que tienen back. Y demás. Yo habilité en Steam. El hecho de. Digamos. La url. De cada página. Entonces. Por ejemplo. Cuando yo entro. No sé. Por ejemplo. El Hun Showdown. Y entro a la página. A la tienda. Acá me dice que. La id. La id. Es 594650. Entonces. Yo vengo. Al. Esto. Y pongo acá. 594650. Coma. Y sigo con el juego. Sin espacio. Sin nada. Es coma. La id. Coma. La id. Coma. La id. Cuando terminan de poner. No ponen coma. Ni nada. Y directamente. Dejan que cierre el corchete. O sea. En la lista negra. Viene blacklist. Dos puntos. Y vienen los corchetes juntos. Es decir. Viene el que abre. Y el que cierra. Vos entre medio. Vas a tener que poner. La id. De cada juego. Si. Que no querés que id leen. Entonces. Automáticamente. Después. Cuando abras el programa. De vuelta. Va a fijarse. Cuáles son los juegos. De la lista negra. Que vos no querés id leer. Y el programa. No los va a id leer. Y los. Como que los ignora. Y sigue con los que no le pusiste. La id. Funciona de la misma manera. Nada más que. Era más fácil. Aunque igual tenía que escribir la id. Pero era más fácil. Con la interfaz gráfica. Que tenía. Idle Master. Pero igual es lo mismo. Funciona de la misma manera. Nada más que con blog de nota. Lo metés ahí en la id. Y ya está. Si. Así que. Si lo pudo hacer yo. Que soy un pelotudo. Ustedes que son unos cracks. Lo van a poder hacer tranquilamente. Así que no van a tener ningún tipo de problema. Así que bueno. Nada. Este. Y ahí lo dejan idlear. Acuérdense. Lo que tiene bueno el programa este. Que si por ahí se olvidan. Que están idleando. Si. Medio boludo. Por ahí se olvidan que están idleando. Pero bueno. Porque tenés el cojo acá. Si no. No te darías cuenta. Pero bueno. Hay gente que por ahí se olvida. Y dice. Ah no sabía que estaba idleando. Bueno. No pasa nada. De última. Cuando vos. Estás jugando un juego. O iniciaste un juego. Idle Master. Archis. Automáticamente. Se frena. El programa se frena. Igual te recomiendo. Por las dudas que falle. En alguna de esas actualizaciones. Chota que meten. Por ahí falla. Te recomiendo que lo que hagas es. Si vas a jugar. Conviene que apretes la X. Y dejes de idlear. Y ya está. Y cuando termines de idlear. O te vas a dormir. Y dejas la PC prendida. Decir. Mira agarro y pongo idlear y ya está. Así que. Nada. Eso sería el tutorial. Está todo en la descripción. En la descripción te voy a dejar el link del programa. Para descargar. Te voy a dejar. Lo que tenés que poner en el blog de notas. Creo que no me olvido de más nada. Creo que es así de sencillo. Y ya empezás a idlear. Ya está. Lo único que tenés que hacer. Voy a probar. Para mostrarles que funciona. Antes en la otra actualización. Que yo tenía. Tardaba más. Porque esto es importante. Hace lo mismo que Idle Master. Es decir. En el tema de que primero y lea los 20, 30 juegos en dos horas. Ahí es cuando sacás la mayor cantidad de cromos posible. Y después y lea individualmente cada juego. Creo que dos horas. Una cosa así. O hasta que lo saque. Hasta que saque todos los cromos. Más o menos parecido como así Idle Master. Es muy parecido. Muy parecido. Así que. Puede ser que te tarde. A mí me ha pasado. Que cuando yo cerraba el programa. Me tiraba al minuto. Tardaba un minuto. 30 segundos. Me tiraba los cromos. Y por ahí. Yo dejaba de jugar. O sea. Jugaba los juegos. Todo. Pim pam pum. Y terminaba de jugar. Y por ahí tenía más cromos. Todavía. Como que llegaban con retardo. Así que si no te Idleo. No es porque no funcione el programa. Sino porque tardan por ahí. En venir. O sea. En llegarte los cromos. Así que voy a cerrar el programa. En este momento. Y ya. Me lo tira de una. Debe ser que. Las nuevas autorizaciones. Mejoraron eso. Ahora te lo tira de una. ¿Sí? Y vamos a ver que. Es efectivamente. Del juego. ¿Sí? Vamos a entrar acá. A Steam. Vamos a poner un artículo nuevo. En el inventario. A ver donde Chota está. Bueno. Se me acaba de trabar. Ahí va. Sorcerer. Chromo. ¿Se acuerdan del juego? Ahí está. Eador Masters of the Broken World. Es el juego que estábamos ir ligando. Así que. El programa. Funciona. Y ya podés vender. El cromo. ¿Sí? Así que nada. Este es el tutorial. ¿Sí? Había gente. Había uno o dos chaboncitos. No me acuerdo el nombre del chabón. Que me lo pidió que haga este tutorial. Que estaba ahí. Que quería hacer el tema de los cromos. Así que nada. Le mando un saludo a ese chabón. Porque sabrá que me refiero a él. Así que. Nada. Acá está el tutorial definitivo. Para. Poder. Irlear. Juegos. Con tu cuenta de Steam. Así que nada. Si te gustó el video. Dale like. Compartilo. Suscribite. Para ver más. Contenido así. Este. Y nada. Este. Les mando un beso grande. Los quiero un montón. Y nos estamos viendo. En el próximo tutorial. Video. Lo que sea. Nos vemos. Chao. Gracias. Miren. Terminé de grabar el video. Y automáticamente me tiró otro cromo al rato. O sea. Pasó como dos minutos y me tiró otro cromo. Heado a los masters of the broken world. A mí me había dado el Sorcerer. Y ahora me dio el Tief. Así que. Tarda. Tarda. Así que. Ténganlo en cuenta. Ténganlo.